Señor Jesús El rey de gloria Tú eres el rey de gloria Alzados o puertas Para que entre El rey de la gloria ¿Quién es el rey de gloria? Me percibe con su amor Me asombran sus palabras Susurrando en mi interior Mi conciencia me recuerda Necesito su poder Tú eres el rey de gloria Me lo ofrece hoy Rey del universo Y príncipe de paz Revelándome en los cielos Los misterios que en el año Mi espíritu anhela De su gracia y su verdad ¿Quién es el rey de gloria? Hijo de hombre, hijo de Dios Su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso Rey de miser Rey de gloria ¿Quién es el rey de gloria? ¿Quién es el rey de gloria? El rey de gloria El rey de gloria El rey de gloria El rey de gloria Él es el rey de gloria, Él es todo para mí Su nombre es Cristo, Jesucristo Dios poderoso, rey de miser, rey de gloria Su nombre es Cristo, Jesucristo Dios poderoso, rey de miser, rey de gloria ¿Quién es el rey de gloria? ¿Quién es el rey de gloria? Me persigue con su amor, sí Le asombran sus palabras, susurrando en mi interior Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón ¿Quién es el rey de gloria? ¿Quién es el rey de gloria? ¿Quién me ofrece hoy? Su nombre es Cristo, Jesucristo Dios poderoso, rey de miser, rey de gloria Su nombre es Cristo, Jesucristo Dios poderoso, rey de gloria Rey de gloria Su nombre es Cristo, Jesucristo Dios poderoso, rey de gloria Amén 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 Si no es Cristo Si no es Cristo Cristo, Jesucristo Dios poderoso Rey de piche, Rey de costa Tu nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso Rey de piche, Rey de gloria Oh, 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 oh Oh, oh, oh Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Yeah Su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso Rey de piche, Rey de gloria Su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso Rey de piche, Rey de gloria Su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso Rey de piche, Rey de piche, Rey de gloria Él es Cristo Dios poderoso ¡Vamos! ¡Vamos!